¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos a una invitada especial que estará modelando esta ropa tan hermosa que me llegó de la tienda de Switch Store. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es un poco enredosita. De igual manera les estaré dejando aquí el nombre de la tienda. También les estaré dejando abajito en la cajita de descripción los links a la tienda, los links para la ropa por si alguna de ustedes les interesa. Bueno muchachas, vamos a ver el video. Espero que se queden a verlo y lo disfruten porque yo sé que les va a encantar. Y bueno pues, vamos a verlo. Muy bien muchachas, ustedes no se dan una idea del calor tremendo que traigo yo. Traigo un calor terrible muchachas. Déjenme hago las manguitas para acá. Y eso que esta blusita es muy muy fresca, pero es que estas lámparas, todo esto se pone súper caliente este cuarto. Y bueno pues, vamos a comenzar a mostrarles la ropa que yo pedí de esta tienda. Y bueno muchachas, pues les voy a ir mostrando. Bueno, quiero mostrarles este blazer que podemos utilizar de diferentes formas para dependiendo la ocasión lo pueden utilizar. Ya sea para ustedes, para su mamá, su tía, lo pueden regalar en una ocasión especial. Este, vean, es este blazer que se me hizo precioso. La calidad viene muy buena muchachas. No es por nada, pero la calidad está buenísima, buenísima que está. Me encanta este estilo que se ve como si este blazer estuviera como que recogido así o arrugadito de esa parte. Se mira muy elegante y bueno pues ya estarán viendo mi modelo en este video. Ya que esta ropa pues viene muy amplia muchachas. Son size mediano y la verdad que viene bastante amplia. Así es de que se las recomiendo bastante. Trae su forrito en la parte de adentro, aquí. Vean, viene su etiqueta. Este es larguito. Este blazer es de los que pues vienen larguitos. No sé cómo se llamen, si tengan algún nombre en especial. Pero es en color rosita. Un rosa muy bonito. Muy, muy bonito que está. Ya estarán viendo el video en este lado de aquí. ¿Qué tal? A ver, díganme, ¿qué les pareció mi modelo del día de hoy? ¿Les gustó? Es que ahorita está aquí mi mamá y entonces pues me ayudó a hacer este video. Ya que bueno, esta ropa le quedaba perfectamente. Así es de que bueno, dije, se me hace que será mi modelo el día de hoy. Así es de que bueno. Por eso sale ella aquí modelándoles esta ropita. Y bueno, sigamos. Este otro es otro blazer perfecto, muchachas, para estas fiestas que se van a venir. Ustedes saben que el tiempo se pasa volando. Ya estamos. Estamos en agosto y ya vamos a entrar a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que faltan cuatro meses. Pero el tiempo se pasa de volada. Y ustedes saben que en ese tiempo siempre hacemos reuniones familiares. Que nos vamos aquí, que nos vamos para allá. Y bueno, pues esta ropa es perfecta. Ya que ya se viene el tiempo de otoño, el frío. Ya se viene. Ay, me encanta. Es mi estación favorita. Ay, vean. Estos colores me fascinan. Ya estarán viendo otro videito donde les ando haciendo unos outfits bien padres. Bueno, muchachas, como verán, este blazer está precioso. Parece, bueno, no sé, es como un saquito muy elegante que lo podemos utilizar con unos jeans regular, unas zapatillas. O sea, son muy, este, versátiles. Puedes darles muchos usos ya que lo podemos, este, hacer outfits diferentes. Más elegantes, más casuales, pero sin perder el glamour. Y como les digo, mi mamá es una mujer muy, este, muy coquetona. Muy coquetona. Así es de que, bueno, me encantó para ella este. Ya estarán viendo cómo se le ve. Viene aquí con unas partes así doraditas. O sea, les haría una toma un poco más de cercas para que más o menos vean cómo es. En la calidad, muchachas, buenísima, buenísima. Parece un, este, saco de diseñador. Vean el botón. Está súper bonito. Muy, muy bonito. Me encantó. Este, es larguito. Como les digo, es larguito. Se ve como tipo abrigo, como tipo saquito. Ya lo estarán viendo. Ya estarán viendo. Y ustedes díganme, ¿cómo se le ve? ¿Qué tal modela? ¿Les gusta ese modelo? ¿Les gusta nuestro modelo de hoy? Bueno. Pues espero que sí, porque ella lo hizo con muchísimo cariño. Ella todo hace por ayudarme, muchachas. Así es de que, vean. Esta otra blusa. Súper, súper bonita. Me encantó ese estilo victoriano. Y lo que me gusta es el listón. Que lo puedes utilizar suelto. Lo puedes utilizar así, este, un moñito. Yo les dejaré una toma. Cómo se me ve a mí. Y cómo se le ve a mi mamá. Ella les estará modelando también. Para que se dieran una idea que esta ropa le puede quedar a, a, a más juvenil. Y más, este, más de acuerdo, pues. Ya dependiendo de la edad. Vean, esta, está preciosa la tela. Es una tela buenísima, muchachas. Me gustaría que pudieran apreciar la tela. Está buenísima. Es un poco stretch. Nunca había probado esta marca de ropa. Y la verdad que me encantó. La ropa de esta tiendita está preciosa, muchachas. Preciosa. Vean nada más. Este, ya estarán viendo la modelo por aquí. Y cómo les digo. Ya que se viene. Este, se desenfoca. Vuelve. Ahí está. Ya vieron mi botón. Ay, lo comodé ahí. Este, como les decía. Ya que se viene el frillito. Y, este, vamos a empezar a utilizar estos suéteres. Me encantó este suéter. Se me hizo precioso, precioso. Pero me quedó súper grande. Ya que les digo que viene muy amplia la ropa, muchachas. Yo creo que un small me hubiera quedado súper bien. Pero me encantaron estos detalles de las perlas que trae aquí. Se ve muy, muy elegante. Muy elegante. Es en color cremita. Es como si se hubiera hecho a mano. Este, en la parte de aquí trae como un tipo choker. Pero, obviamente, no es un choker. Es el, pues, el estilo del suéter. Pero, vean. Está precioso. Y, como les digo, es en size, en size mediano. Es en size mediano. Y ya estarán viendo a nuestra modelito por aquí. Para que vean qué tal se ve. Este, este trajecito, sí, sí me quedó bien. Me quedó bien. Este, también el saquito este le quedó a mi mamá. Y, pues, me quedó a mí también. Ya estarán viendo cómo se le ve a ella este saquito aún más cortito que el otro. Este es cortito, ya que viene como con una falda. Pero, bueno, les estaré mostrando primero este. Es igual que largo, solo que este tiene aquí. No tiene cuello. Creo que el otro tenía cuello. Este no tiene cuello. Y trae tres botones muy elegantes, muy bonitos. Muy, muy bonitos. Y este, y se me hizo súper padre. Trae aquí unas bolsitas. Trae unas bolsitas en esta parte de aquí. Es size mediano y le quedó perfecto. Le quedó perfecto. Así es de que, bueno, ella fue la ganona de esta ropa. Dejen, les muestro la falda, cómo viene. Les estaré dejando dos tomas. Una aquí, otra de este lado. Para que más o menos vean cómo se mira. Este, vean la falda. Está preciosa. Toda si la desabrochas, pues, obviamente, pues, se abre completamente. Pero puedes ir, este, abrochándote los botoncitos. Este trajecito se me hizo precioso como para las chicas que trabajan en oficina, para las maestras, para un día, para una ocasión, pues, especial también lo pueden utilizar. Vean, es la faldita. Viene muy, muy bonita. No sé si se ve demasiado claro por las luces. No sé si alcanzan a apreciar bien. De este lado. Si veo que cuando esté editando el video que no se alcanza a apreciar muy bien, les voy a hacer una toma como que de cercas para que más o menos vean el material. Está precioso. Y lo que me gusta es que debajo trae su fondo. O sea, que no viene la pura tela así sola y te va a raspar la piel o te va a tallar. No, nada de eso. Me encantó. Me encantó. Como les digo, yo les estaré dejando los links abajito en la cajita de información. También les estaré dejando varios videos por si gustan ver algunos más. Ya saben que en este canal, pues, hay de todo un poquito. Quise hacerles este tipo de videos para que vean que no importa la edad. Podemos vernos lindas, hermosas. Así es de que, muchachas, hay que echarle ganas. No hay que descuidarnos. Aunque andemos de chachas. Ustedes saben, las chicas que me siguen por los vlogs saben que yo siempre a veces ando con mis chongos y me maquillo ni nada por andar limpiando. Entonces debemos de darnos también nosotros como que un tipito para nosotros y darnos una manita de gato o el zarpazo de tigre. Así es de que, bueno, muchachas, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. De igual manera, casi siempre les subo tres videos por semana para que estén al pendiente. Y bueno, pues, dejen su like si quieren que nuestra modelo del año siga saliendo en los videos. Y bueno, las veo y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.